Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de hoy viernes 16 de febrero. El líder de la estructura criminal Los del Bajo, que opera en el Bajo Cauca antioqueño conocido con el alias de Cristian, fue baleado junto con dos sujetos, momento en el que se encontraban en inmediaciones del balneario Hurtado. Alfonso Maturana Hurtado fue capturado en el corregimiento de Aguas Blancas cuando se transportaba herido a bordo de un vehículo. Esta persona permanece en una clínica de Valledupar, al igual que Juan David Cosio Maturana y Elnud Fernández, quienes son requeridos por las autoridades. En el establecimiento público se encontraron unas personas departiendo y llegan otros sujetos en una motocicleta y les realizan disparos. Algunos de ellos resultan lesionados y se dirigen a centro asistencial para las detenciones médicas. Inmediatamente la patrulla llega, reacciona. Por la misma información nos pudimos dar cuenta de que una de las personas huye en un vehículo blanco y que al parecer va lesionado. Y tenemos el cabecilla del GDO Los del Bajo. Una persona que la interceptamos en el vehículo sobre el corregimiento de Aguas Blancas, en una labor reactiva de la Policía Nacional. Esta persona presenta un impacto de arma de fuego a la altura del hombro, fue capturado, alias el negro Cristian, cabecilla del GDO de Los del Bajo. Una persona que presenta más de 16 anotaciones por el tema de concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico y portes de armas de fuego y otros delitos más. En estos momentos estas personas están siendo atendidas en la clínica de alta complejidad bajo la custodia de la Policía Nacional con un dispositivo fuerte en materia de seguridad. Varias veces le he dicho, y a él mismo se lo digo, si tú te quieres ir yo no me opongo, pero si tú no te quieres ir yo hago lo que sea y te quedas. Te bajas o te quedas. ¿Y qué? ¿Toma esa decisión de viajar? No quiere. Madre denuncia que su hijo fue reclutado al ejército en contra de su voluntad. Tras no ser apto médicamente, es mantenido en contra de su voluntad en un batallón de Arauca. Yo les digo a ellos que no se pueden llevar a mi hijo, que mi hijo está estudiando. Entonces César Espejo, Jorge García se comprometen conmigo que en tres semanas me lo devuelven de Bucaramanga y que él de Bucaramanga no se va a mover. Me lo amenazaron diciéndome que iba a quedar como remiso y si no se montaba en el bus tenía que pagar cuatro años de cárcel y pagar el servicio obligatorio sin que le pagaran. Yo lo grabo donde le pregunto, hijo, ¿te quieres ir? Y él me dice que no, a él le entró un ataque de ansiedad. También tengo videos donde se comprometen conmigo en que en tres semanas me lo devuelven. Cuando él lo van a llevar para Arauca, él se va a bajar del bus porque él no quiere seguir, él se quiere devolver. Y tengo un audio donde le dicen que si él intenta correr le van a meter un tiro en la pata como si él fuera un animal porque el ejército tiene la orden de que si él intenta correr dispararle. Me le sentaron un dragoneante todo el tiempo al lado, no me le dieron comida y hasta para ir al baño lo acompañaban como si él se fuera a tirar de un bujón un movimiento. Valledupar fue oficializada como sede de los Juegos para Suramericanos 2026. Los escenarios de alto nivel construidos por el gobierno de Cesar fueron claves a la hora de la elección. Bueno, van a venir más de 2.000 deportistas, su acompañante, este es un tema de desarrollo económico para la ciudad. Asimismo podemos mostrar al mundo nuestros escenarios deportivos, nuestra ciudad y es la forma como queremos hacer de Valledupar un destino turístico, cultural y deportivo para poder contribuir a la economía de los vallenatos. En el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá se disputará el partido por la Copa Sudamericana entre Alianza y el América de Cali, partido que se llevará a cabo el próximo 6 de marzo. Asimismo, el equipo Vallenato hizo oficial el lanzamiento de su academia. El evento va a ser el próximo sábado 24 de febrero, desde las 8 de la mañana y hasta el mediodía, donde los niños van a poder disfrutar de un festival gratuito, donde se van a divertir con la pelota, con el balón y donde van a poder compartir con más niños de la misma edad. Un joven de 25 años, quien luchaba por su vida en una clínica de Bosconia Cesar, falleció luego de sufrir un accidente de tránsito registrado en Pueblo Nuevo, Magdalena. Se trata de Jesús Emilio Caballero, quien se transportaba en una motocicleta cuando perdió el control y cayó al suelo, recibiendo fuertes golpes.